Ok, ok, una vez más, ey, Capurrito Free, Brian Barrientos, ey, y esto dice así, va. El recuerdo más feliz es el más triste, abuelo no sabe lo que sufrí cuando te fuiste. Pero seguí haciendo lo que vos quisiste, viste, para mí vos seguís vivo, no moriste. Hago de cuenta que de viaje vos te fuiste, como siempre lo hacías, pero ahora no volviste. No hay calle que camine, que al lado mío no quise, cuando yo me vaya pedile a Dios que te avise. Así me esperan las puertas del cielo, y ya que estás a mi amigo, aquí que traerlo. Decirle que lo extraño a él también, y que no encontré un amigo como él, que se vaya al cien. Camino moribundo, la calle de primavera, con tu imagen en mi mente, cantando mis temas. Papi, la vida a mí no me salió gratis, que me maten a mí, pero que no me toquen al mati. Que mi hermano es de oro y doy la vida por él, y que yo si lo hago yo no soy puro papel. A veces yo pienso que yo sería sin él, un hermanito menor que a él lo voy a proteger. Que yo no tengo hijos pa' criar, pero tengo una familia así, que siempre me va a amar. Pero mi hermano lo que yo pasé no va a pasar, yo me crié que lo que empieza se va a terminar. Ey, dice así, yo me crié que es lo que empieza, ey, se va a terminar. Ey, estamos activos, ey, y que en paz descansen nuestros seres queridos. Y esto dice así, cuando yo era más chico, dice. Cuando yo era más chico, un amigo me decía que la calle es pa' valiente y no existe la cobardía. Y fui entendiendo mientras pasan los días, que a veces la vida por años no deja que sonría. Yo vi a mi mamá toda sangrada, que mi papá le pega hasta dejarla en el piso desmayada. Pero es cosa pasada, cuántas veces lloré, abrazado a mi almohada, preguntándole a Dios por qué a mí, por qué a mí. Parece que lo malo nunca tiene fin, mi abuela me dijo, trabaja y nunca robe. Cuando todo se calma, a mis viejos le dan hate over, ey. Yo vi cosas malas, vi gente morir, se vive a los tiroteos en donde yo crecí. Pero hay una cosa que me diferencia a mí, es que yo sigo de pie, yo soy cacurrito free. Bah, bah, capurrito.